Vamos a la pista a gozar con nueva gana gana Vamos a la gana 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 Vamos a la gana 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 Oh, boy, how am I got news to you? Oh, boy, even tonight as a girl Let me tell you what you want, baby, that's a shot to the moon Oh, girl, let her take the chance Let her take the chance I've come along and dance Oh, boy, boy, and then Oh, boy, and then Oh, boy, boy, and then Oh, boy, and then I'll find it Let me tell you what you want Don't your face are happy ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Sama tarde! ¡Date! ¡Tena tarde! ¡Pero no regresa! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, todo el mundo con el palo saluda Y diciendo Siento algo que me mueve un rindo En mi espalda tomen Todo su pareja, todos Vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve el ritmo de todo Las manos delante Y de mi espalda Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos, todos, vamos a diferer ¡Chao! Siento algo que me mueve un ritmo Que me hace bailar Comer, todo su pareja, todos Vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Y de mi espalda esta cumbia Y de mi espalda esta cumbia Y de mi espalda esta cumbia Que siga, que siga la cumbia No va más A ver, chicas Un ritmo toda la cumbia ¡Vamos! ¡Chao, tengo la builders! Baila, baila esta cumbia ¡Ja, ja, ja! ¡Sượng esto, fermo! Si te pregunto, si te pregunto, si te pregunto, si te pregunto, felizidad, no puedes alguien más seфirá. No puedo dar a las manos No dico amor Me a ver si esto No dico amor Me lo creo que Yo no sé qué Pero tea fe No voy Beato ¿Tú vos a loires? Dios Sin tierra como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te dí todo el amor que pueda Con las flores, con las flores Me diste tú, se va de chico Se va de chico, se va de chico ¡Más fuerte que se escuche! ¡Ay! ¡Como te voy! ¡Eso! ¡Como te voy! 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 ¡Como me diste tú! Se va de chico, se va de chico Se va de chico y se va de chico ¡Como me duele! ¡Como te voy! ¡Como me duele! ¡Como te voy! ¡Como me duelé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!